Esta canción nació soñando en ti, en tu cara enamorada Cibernautas, mucha atención, si deseas ganar camisetas y CDs de nuestro cantante Felipe Ospina es muy, muy sencillo, danos like en nuestras redes sociales y escríbenos un mensaje de que quieres participar para ganar estos fabulosos premios de cómo hacer para seguir cuando la parte más difícil del día